... Un año más, ¿qué tal? Buenas tardes. La luchada institucional ha marcado la agenda del Día de Canarias. El terreno de vecindario, con las cámaras de esta casa en directo, fue testigo de cómo luchadores y luchadoras de todas las islas ponían el broche final a la Semana Canaria de Deportes Autóctonos. Con aplausos y con la bandera de Canarias, bien en alto. Así es como arrancó la 40 luchada institucional por el Día del Archipiélago en el terreno de vecindario. Pero antes de comenzar a bregar, tocó escuchar el himno de la comunidad. Todos empiezan escuchando la melodía que une a toda la población canaria y también para recibir a los mejores luchadores y luchadoras del Archipiélago. Se enfrentaron dos combinados, el de la Fortaleza y el del Rocaguairo. Además, un desafío femenino para conocer a la campeona de la luchada institucional. Todo ante la atenta mirada también de otros referentes de este deporte. Con todo preparado entonces, el espectáculo comenzó pronto. El combinado Rocaguairo tomó la delantera, aunque hoy el día iba más allá del resultado. La verdad que es una experiencia súper bonita, es una experiencia que vive con muchos puntales, te nutre de un montón de luchas, de muchos sabios de la lucha canaria. Experiencia aún más bonita si ganas o si no, que se lo pregunten a Olivia Ramírez, campeona del desafío femenino, que valoró así el nivel de la lucha. No es lo mismo que antes. Antes había un equipo aquí en Gran Canaria y ahora hay 16. Entonces, pues las chiquillas se están animando y está muy bien, la verdad. El combinado Fortaleza iba reduciendo la distancia a medida que avanzaban las sillas. Algunos decidían parar por molestias físicas, como Mamadou Cámara. Con el 10 a 11 se llegó a la agarrada final. Allí una separada entre Jose Reyes y Fabián Rocha dio la victoria definitiva al Rocaguairo. Pero como decíamos, hoy el triunfo era lo de menos. Un día hoy para divertirse, para probar. Creo que todas las selecciones venimos a eso, a disfrutar este día, el día de la lucha canaria. El día de la lucha canaria, el día de una comunidad. El día del pueblo canario que a través del deporte también nutre un valioso patrimonio cultural, del que deberíamos sentirnos orgullosos. La agenda de actividades deportivas por el día de Canarias arrancó a primera hora en Lanzarote, donde se está celebrando el torneo regional de Bola Canaria. El evento comenzó con bolas de pasta y dará paso el sábado a las bolas de madera. Un encuentro memorial Félix Morales que se está disputando en Tinajo con la participación de equipos procedentes de todas las islas. 44 son masculinos y 20 femeninos, un 25% más que en la última edición. Es un encuentro familiar. Aquí es donde verdaderamente todas las islas pueden hermanarse, en un juego que nos une, está claro. Y sí, es muy importante para nosotros este torneo, muy, muy importante. Los deportes autóctonos y juegos tradicionales también tuvieron un papel relevante hoy en Santa Cruz de Tenerife. En la plaza de España de la capital tinerfeña se llevaron a cabo talleres para acercar un poco más nuestro patrimonio deportivo al público. Aarón Suárez. En Santa Cruz de Tenerife por el día de Canarias también han tenido protagonismo los deportes autóctonos. Durante esta mañana aquí en la capital tinerfeña se han llevado a cabo distintos talleres para acercar nuestras tradiciones deportivas a todo el público. Talleres como la lucha del garrote, el juego del palo, la bola canaria, el salto del pastor o las tablas sincronizadas y zancos. También estuvo presente la lucha canaria en un terrero improvisado, en plena capital tinerfeña, en donde se llevó a cabo la luchada institucional entre el Campitos y el Llano del Moro. Como ven, los deportes autóctonos protagonistas aquí también en Santa Cruz de Tenerife y ha despertado la curiosidad de muchos de los asistentes. Es súper original. Nosotros venimos de vacaciones, aprovechando el puente en Sevilla y la verdad que nos hemos encontrado con este ambientazo. Gracias a temas como este se dan a conocer deportes como el de nosotros, la lucha del garrote. Cada uno es como diferente, pero los que más me han llegado son el juego del palo y este de aquí. Pero sí, están todos súper guays. Son cosas que no se deben de perder, al final son nuestras raíces. Y que no sea por lo menos una vez al año, sino que se haga un poquito más. En Vela Latina Canaria, el Hospital La Paloma Pueblo Guanche salía octavo, pero no hay bote que le frene. Con más de dos minutos de ventaja, los de Oliver Bravo de Laguna se proclamaron campeones del concurso Día de Canarias. Tercera prueba de la Copa Isla de Gran Canaria. El Villa de Agüemes quedó segundo y el podio lo cerró portuarios. Nos hemos acercado un poco y hemos aprovechado un role para irnos por tierra. Nos ha salido bien y bien, el Villa Huimos hoy le faltaba un pelín de velocidad. Intentamos ir recortándole un poquito, pero nada, fueron superiores las regatas de hoy. La verdad que se pegaron un regatón.